Cuando pienso en las botellas que he perdido Me dan ganas de avanzar y de reír Son cristales que quedan y en el camino Se partieron para no quedarse aquí Ella se fue como si fuera un cristal Como fueron nuestras ganas de volvernos y abrazar Y yo me iré sin mirar un paso atrás Esa niña tan graciosa aseguró que si querrá Y quiero que me invites a un sexo de mí Que nos miren raros porque hemos vuelto a salir Y quiero que me mires hasta el 6 de abril Que salgamos doblados por ese maldito anil Al salir de alguna ronda de churritos Quizás me da por saber y algo de ti Pero ni lo pensaría estando fino Fue bonito pero que se quede ahí Y ahí se quedó como si fuera un cristal Como ahora son mis ganas de volverte y a llamar Que yo me voy, mi velero va a zarpar Esa niña marinera quiere ser mi capitán Y quiero que me invites a un sexo de mí Que nos miren raros porque hemos vuelto a salir Y quiero que me mires hasta el 6 de abril Que salgamos doblados por ese puto anil Que salgamos doblados por ese puto anil Que salgamos doblados por ese maldito 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 anil